Para nadie es un misterio que en Copiapó se está viviendo una crisis hídrica. Pese a que este año se registraron abundantes lluvias, la sobredemanda de este vital elemento tiene a Copiapó con graves problemas de distribución. Como te digo, la ciudad no está planificada para mantener una red de agua potable que fluya normalmente, naturalmente, o que fluya en las condiciones técnicas que otras ciudades sí las tienen. Nuestra ciudad es demasiado postergada en muchas cosas. Según denuncia del concejal Cristian Guzmán, en Copiapó se están realizando cortes de agua en sectores periféricos de la ciudad de Copiapó por parte de la sanitaria Aguas Chañar. Inició un programa de restricción para algunos sectores. Pero ¿por qué no le restringe a todos? Yo me ofrezco, y yo se lo digo al señor gerente de Aguas Chañar, yo me ofrezco para que me corte el agua una vez a la semana como lo está haciendo. Está cortándola todos los días en los sectores altos, los sectores más pobres, los sectores que menos reclaman, los sectores que menos contacto tienen. Pero cortémosle el agua a la señora intendenta, a la casa del señor alcalde, a la casa del señor gerente de Aguas Chañar, cortémosle el agua a los concejales. Pero ¿por qué le estamos cortando a la gente más pobre? ¿Por qué el racionamiento empieza por la gente más pobre? Problema crónico de nuestra ciudad, que se ve acrecentado por el crecimiento demográfico que experimentará nuestra ciudad dentro del próximo año.